Estamos viendo cuándo puedo retomar con la obra, pero por el momento estoy desplazando el video. Muy bien, muchas gracias, Peter. Un saludo para bien, para hablar, para hablar. Un saludo a bien, para hablar. Gracias. Peter, un saludo para tus seguidores en Paraguay, por favor, y la invitación a que vean la película. Dale, saludos muy grandes a toda la gente de Paraguay y los invito a ver Argentina 1985. Muchas gracias, suerte.